El Estado de Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles, que atiendan con eficacia las necesidades de la ciudadanía, sobre la base del principio de igualdad. Por ello, el gasto social destinado a mantener los servicios públicos es la mejor inversión en futuro. Sin embargo, las decisiones que está adoptando el Gobierno de España y la mayoría de los gobiernos autonómicos del Partido Popular y de CIU de recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el ya debilitado estado de bienestar, que es patrimonio de la ciudadanía. Primero, mostrar el completo y total apoyo de la corporación municipal y de la ciudad de Fuenlabrada a la plataforma en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales de Fuenlabrada. Segundo, exigir al Gobierno de España que, primero, la sanidad en nuestro país siga siendo pública y universal y no se mercantilice ni se negocie con la salud de los ciudadanos más desfavorecidos. Segundo, la educación en España, además de pública y gratuita, sea laica, inclusiva, democrática, coeducadora y de calidad con equidad, y se deje de degradar a la educación pública, precarizando la función docente. Tercero, el transporte siga siendo accesible a todos y todas. Para ello, proponemos la congelación de las tarifas de la red de transporte público. Cuarto, la retirada de la reforma laboral por injusta, insolidaria e ineficaz. Quinto, se dé traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los diputados, así como a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Los puntos que se proponen en esta moción ya han sido debatidos y aprobados en este pleno, en algunos casos con esa abstención, con su voto en contra o con su voto a favor, en función de cada cual. Luego, no me parece que venga muy a cuento presentar de una forma tan frívola una moción, llamémosla batiburrillo como esta. Hoy seguramente se tomarán más medidas en el aspecto fiscal, algunas contrarias a los propios principios del Partido Popular y a nuestro propio programa electoral con el que concurrimos a las elecciones generales. Completamente cierto. Pero también lo es que son medidas que, aunque no nos gusten nada, son coyunturales, también hay que decirlo, que se mantendrán en tanto. Vaya terminando. Coyunturales y necesarias. Y no nos cuesta y no nos duele decirlo. Adoptando medidas que nos duelen y que van en contra incluso de nuestros principios, que a veces la austeridad, aunque ustedes quieren decir recortes, yo le llamo austeridad. Y austeridad no es contraria, no es, iba a decir antónimo, pero digo, por si hay alumnos de la LOCE diré que es contrario a antónimo, ¿no? No es contrario al crecimiento. Ya que reconoce que no lo habían planteado en el programa electoral, por lo menos podrían apoyar la moción. Si es una situación en la que usted se encuentra incómodo, aprueben ustedes la moción. Pero decía que ustedes han tomado una serie de medidas y de recortes que yo estoy seguro que no se lo han sacado de la chistera, sino que estaban planteados y pensados antes de concurrir a las elecciones generales. O sea, que de engaño, si de engaño hablamos, señor Molina, pues hombre, pregunte usted dentro de su partido. Hacer una intervención de que esto es una moción de relleno poco original, que no viene a cuento en un tema de lo más político que estamos tratando en este ayuntamiento. O sea, me parece que es muy político esta moción. Me parece que igual le interesaría a usted saber cómo afectan estos recortes en general a los ciudadanos, a nuestros vecinos de Fuebla Brada. Igual le interesa a usted conocer en qué situación le afectan a ellos. Pues que sepa usted que esto significa menos prestaciones sociales y que esto lo que hace, lo que provoca es que se privaticen determinados servicios públicos esenciales, que se privaticen. Y a ello vamos. Es evidente en la Comunidad de Madrid y así se está dando. Lo que está trayendo estos recortes son diferencias sociales y, en definitiva, se lo voy a confesar, hay miedo. Hay miedo en la sociedad. Ya nos anuncian, ya nos van con la lluvia fina en la que nos dicen que vamos a estar dos años más de crisis, por ahora, que vamos a estar en recesión económica en los próximos años y, es decir, en crecimiento negativo. Usted se ha definido perfectamente su postura ante los recortes. Y, señor Molina, su presidenta aseguro que lo tiene muy fácil. Hará, como siempre, recortar en los servicios públicos. Vuelvo a decir, es poco original y es de relleno, lo considero así o como le he calificado de batiburrillo, porque, caray, si es que no hay más que ver lo que hemos hablado hoy aquí. Hablan ustedes. La educación en España es exigir al Gobierno tal. No hemos debatido hoy aquí ya la educación. No hemos debatido en otros plenos sobre la reforma laboral o sobre sanidad. Pues eso es porque es poco original. Yo se lo explico con mucho gusto. Esto es lo que me demuestra a mí que ustedes, que primero negaron la crisis que nos llevó a esta situación y que ahora frivolizan con ella, y lo están haciendo usando este tipo de situaciones, que usted me dice que los ciudadanos de Fuenlabrada, lo que les afecte tal, pero por puro interés partidista y electoralista. Ustedes están ya en campaña electoral cuando faltan tres años para las próximas elecciones generales. Ustedes sabrán lo que hacen. Responsabilidad. Es decir, yo he ganado unas elecciones. Critico la situación que me han dejado, pero el responsable, el responsable y el que tiene que tomar las medidas y el que tiene que quemarse las pestañas, si es necesario, es el Partido Popular, porque los ciudadanos le han dicho que tiene que gobernar durante los próximos cuatro años este país. El engaño es que nosotros hacemos unos planteamientos realistas y no unos planteamientos macros de decir que, como somos los más ricos, hacemos aquí un plan E maravilloso, que, además, se lo recuerdo al señor alcalde, porque lo hemos comentado y muchos alcalden lo han dicho, por favor, el plan E es necesario. Si es que ya hay… Y no lo digo por este ayuntamiento, voy a decir, el ayuntamiento en general de España tenía una serie de prioridades de déficit, de deudas, de proyectos prioritarios que tenían en sus presupuestos y le dijeron, no, perdone, el plan E no es para sacarle a usted las castañas del fuego. Fue nefasto, despilfazador, como le estoy diciendo, y, por lo tanto, no supieron poner solución a los problemas y juzgan que se hagan ahora. Usted hace referencia a lo del plan E, que fue para poner cuatro adoquines y cinco historias y tal, ¿no? O sea, lo hace un poco en tono despectivo y qué mal gasto y tal. Quiero recordarle que, por aquel entonces, ya el Fondo Monetario Internacional lo que anunciaba era que había que incentivar la economía. Usted viene a decir que toda la herencia es del Partido Socialista. Y con esto quería decirle una cosa, y es que, ¿sabe usted cuál es el resultado del Gobierno Socialista? ¿Sabe cuál es el resultado? Que España no ha sido intervenida. La campaña electoral, pues pronto empezamos. O sea, si cada punto que traemos en este tema se va a considerar así, pues, hombre, cada uno tiene que defender sus posiciones. Si tú entiendes que estamos en campaña, es tu problema, no el nuestro. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pues también es tu problema y no el nuestro. Ahora lo que no vamos a hacer es consultarte a ti para ver qué es lo que tenemos que traer aquí. Señor Molina, despilfarro el aeropuerto de Castellón. Despilfarro lo del Ayuntamiento de Madrid, que es el 25% de la deuda de los ayuntamientos madrileños. Despilfarro los 15.000 millones que debe la Comunidad de Madrid. Por cierto, que sepan los vecinos y vecinas que están en el Pleno que a esta ciudad, a este ayuntamiento, la Comunidad de Madrid le debe en torno a 5 millones de euros desde el 2011. Y se han quedado en el 2004 como si en la crisis económica que se vive ahora mismo solamente fuera responsabilidad de España, solamente fuera responsabilidad de un Gobierno y solamente fuera responsabilidad de un presidente de Gobierno. Al que, por cierto, ustedes le dieron todo tipo de apoyo dentro de su política de responsabilidad. Le sale la responsabilidad por los poros durante el periodo de mandato de los socialistas. Y nuestra obligación es decirles que esto de la austeridad y del crecimiento cero no vale en este momento ante la situación de crisis de este país. Y se lo están diciendo muchos analistas a nivel internacional. Y no les vamos a dar un cheque en blanco, a pesar de que queremos que se resuelvan los problemas de este país, un cheque en blanco en las políticas que puedan estar equivocadas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.